Kenenka Jenkins se ha convertido en el último caso sin resolver que mantiene a estados unidos en suspenso esta joven de 19 años perdió la vida en un hotel de chicago sin que se haya podido descubrir a fecha de hoy los motivos que la llevaron a fallecer en soledad dentro de un congelador ni los testigos ni las cámaras de seguridad han ofrecido datos suficientes para esclarecer lo sucedido en un caso donde las dudas surgen para aumentar el misterio todo ocurrió el sábado 9 de septiembre en el crown plaza de chicago un hotel cercano al aeropuerto de la ciudad donde jenkins acudió a una fiesta para celebrar su nuevo empleo durante las 11 30 horas la joven salió de casa de sus padres en dirección al citado lugar donde sus amigos le habían preparado una sorpresa para felicitarla por su nuevo empleo sería a partir del mediodía cuando la novena planta del hotel escogerían la fiesta durante las primeras horas de la celebración la joven subió un vídeo a sus redes sociales donde se le puede ver junto a una amiga vestida con unos vaqueros rotos y un top blanco muy sonriente y feliz algunas horas más tarde volvió a subir un nuevo vídeo esta vez a facebook live en donde se le ve disfrutando de la fiesta pero queda comenzó el misterio en un momento se le escucha decir ayúdenme ayúdenme entre risas pero sólo era una broma lo cierto es que ese vídeo da inicio a las sospechas sobre lo que pasó las cámaras de seguridad y los vídeos de la joven no muestran ninguna actitud anormal hasta la 1 30 de la madrugada es entonces cuando la joven le dice a sus amigas que va a ir a su coche por un momento mientras que las imágenes la muestran caminando por el hotel con un grupo de personas no identificado mientras escribió un mensaje a su hermana las cámaras la pierden de vista por un par de horas hasta que vuelve a aparecer a las 3 27 de la madrugada es entonces cuando se le ve claramente mareada sin control de sus emociones en lo que aparentemente parece estar en un estado de embriaguez que le impide caminar con normalidad necesitando las paredes y el mobiliario para avanzar las sospechas empiezan a surgir sus amigos y su familia saben que la joven no bebe pues no tolera el alcohol pero aquí es donde surge la pregunta tú crees que lo hizo por voluntad propia en esas imágenes ofrecidas por la policía de chicago se puede ver a la joven tambaleándose por los pasillos a través del que termina llegando a la cocina es a las 3 32 de la madrugada cuando la cámara la capta llegando ahí una estancia que parece completamente vacía hasta que sale del plano su destino es claro pocos segundos después la chica termina entrando quien sabe si por error por deseo propio o por afán de huir en un congelador en el que termina perdiendo la vida poco más de media hora después los amigos de la joven contactan la familia para preguntar si saben a los que no hay una respuesta quien era ese grupo que la acompañaba intentaron emborrachar la familia de la joven fallecida a un congelador con algún fin o vivió por ella misma porque no hay cámara de seguridad en la zona del congelador pudo en tal estado de viaguez abrir las puertas pesadas y entrar a la cámara solar trataba de oír o confundió la puerta con la de un ascensor pero la pregunta más escalofriante es quien cerró la puerta por fuera y quien encendió el congelador ya que ese congelador se encontraba fuera de servicio muchas dudas que no tienen respuesta aún y que mantienen en suspenso a chicago tras el fallecimiento de la joven que nenga jenkins ahora que ya conoces el caso dime tú qué piensas délo en los comentarios si tienes alguna historia alguna leyenda algún vídeo paranormal que quieras compartir con toda la familia del terror no dudes en enviármelo a mi correo personal que te lo estaré dejando aquí en la descripción del vídeo de igual manera te estaré dejando todas mis redes sociales para que vayas y me sigas y me cuentes tus historias recuerda que esto es el fantasma del terror nos vemos pronto buenas noches gracias gracias